Música ¿Cómo están amigos? Hoy nos vemos lo que es este 19 de julio lo que es ahí en los 15 años de María Celeste García ahí en Buenavista, Guadalcázar, San Luis Potosí bueno y por ahí a las 12 de media será la misa en lo que es la iglesia Señora del Carmen ahí en Buenavista, Guadalcázar, San Luis Potosí a la una de la tarde por ahí será una cabalgata haciendo un recorrido por el pueblo donde por ahí estará amenizando la banda Leones de Santa Rita, San Luis Potosí Música 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 y de 3 a 7 por ahí será la rica comida de rancho con esa barbacha de pozo, con ese rico asado por ahí en la casa de la familia García Gutiérrez y también estará amenizando por ahí la banda Leones Música 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 Ya por la tarde noche Por ahí empieza el bailongo Con Víctor Banda Y su dinastía norteña De rancho en rancho Caminé por ser amado Y tuve suerte De encontrarme una de aquí Oh, qué bonito se ve mi gallito Cuando baila para el otro lado Con las joyas aviando un rejito Que si viento pero enamorado No va para allá, no se viene Mi gallito con cual andar Y la gran diferencia norteña Soy general de hace un rato Soy padre de más de cinco Como me trata el estrato Como la pinta en labrinto Soy general de hace un rato Y los hombres de a caballo Cuidando al minete dando protección Se bajó entre los aplazos Con preta el hermano contento salió Y la reina bien pendiente Poniéndole el moño De un buen ganador Pues ahí nos vemos Lo que es el 19 de julio En Buenavista Cuando alcanza Solín Potosí En los 15 años De María Celeste García Muchas gracias Por llevar las cámaras Puebles y caballos Recuerden llevar su cubrebocas Y su vela Para que vean Yo no te diga mucho Y arre porque nos alcanza Y arre porque nos alcanza